Buenas, esto se llevaba tiempo avisando y YouTube ya tiene un nuevo sistema de diseño pensado sobre todo para el escritorio, a pesar de que ya casi todo el mundo lo utiliza en el móvil pues porque el mundo se ha ido a la puta mierda y la gente está sustituyendo los ordenadores de sobremesa por móviles y tablets, bueno, son temas de consumo, sin embargo sigue importando muchísimo el tema del escritorio y YouTube ha presentado ya el nuevo diseño que ya filtré por ahí como se podía hacer con unas cookies el problema era que tenías que desactivarlo si querías subir un vídeo porque patata, no se lleva del todo bien es normal, es un sistema que todavía no se ha efectuado y se hacía un lío con cookies ahora se puede tener el nuevo diseño de YouTube totalmente oficial, sin ningún tipo de problemas y para siempre para hacerlo simplemente entráis en la página que os he dejado en la descripción y te presentamos el nuevo diseño de YouTube, un diseño más despejado, estaba más pensado para que se asemeje al que ya tenemos en los móviles y las tablets y el modo oscuro pues porque por si os estáis de noche o por si os gusta verlo oscuro, que oye, yo antes cuando lo ponían pues lo tenía oscuro, seguramente vuelvo a lo oscuro mayor diseño y rapididad, eso dicen siempre, espero que sí, así que ir a YouTube y hacer una nueva interfaz y la nueva interfaz es tan oficial que queda tal que así con anuncios y todo quito el modo oscuro, no, no aquí por un modo oscuro y aquí está que se queda, anda, la nueva de la vida, tengo que verlo el de hoy así que ya está, es el nuevo diseño, totalmente oficial totalmente sencillo y para todos y para el mundo y de todos los países así que en la descripción, sigue los pasos es muy sencillo, venga, ¡hasta la vista! ¡Hasta la vista!